En una nueva edición del programa Hablemos Claro, Nicolás Lúcar entrevistó a Marianela Ledesma Narváez, presidenta del Tribunal Constitucional, sobre los incidentes que sucedieron recientemente cuando el fiscal Luis Alberto Medina trató de entrar al despacho presidencial. Según Ledesma, el Ministerio Público tiene la prerrogativa de investigar y perseguir la comisión de delitos y los fiscales son los únicos que monopolizan la investigación. Pero si el lugar a donde deben acudir tiene cierta protección legal, como el Palacio de Gobierno, debería haber existido un mandato judicial para poder ingresar a hacer ese allanamiento. Asimismo, agregó que si como fiscal uno pretende irrumpir un lugar para hacer un allanamiento en Palacio de Gobierno al hecho de que no contara con un mandato judicial para ingresar, uno no se puede negar a entregar evidencia vinculada a una actividad delictiva. La colaboración social señala que si en mi domicilio hay huellas implicadas en un delito, tendría que entregarlas como parte de la colaboración ciudadana. A su vez, Lúcar indicó que se filtró información de la Fiscalía respecto a las afirmaciones que decían que hubo una resistencia cuando quisieron realizar sus diligencias, pero en las actas se acredita que toda la información que la Fiscalía solicitó le fue entregada. En esa línea, añadió que el conflicto empezó cuando pretendió ir más allá, es decir, irrumpir en Palacio de Gobierno para interrogar gente, quitar celulares, revisar cajones, entre algunas otras cosas más, que iban más allá de las facultades que le daba la resolución al fiscal. Ante ello, resaltó que no tenía detalles de si tuvo o no autorización judicial, pero Lúcar le aseguró que no hubo autorización, solo fue una solicitud de información. Ahora, doctora Leesma, nos interesa mucho su opinión, Marianela, sobre lo que está pasando en este momento y sobre el tema este de la vacancia presidencial, que está como un espada de amocles, ¿no es cierto?, sobre la cabeza del profesor Castillo permanentemente. Pero, por ejemplo, en el incidente de las últimas, en los incidentes de las últimas horas, es decir, cuando ocurre esto de que un fiscal adjunto quiere ingresar al espacio del despacho presidencial, se supone que al presidente solo lo puede investigar la fiscal de la nación, o sea, constitucionalmente ese debió ser el requisito para el procedimiento que pretendía este fiscal adjunto, en su opinión, desde el punto de vista constitucional. Bueno, desde el punto de vista constitucional, el Ministerio Público tiene la prerrogativa de investigar y perseguir la comisión de los delitos, ¿no? Ellos son los únicos que monopolizan esta investigación. Un segundo tema, en la investigación, como lo hace cualquier investigador, no tiene que ir a donde está la fuente de las huellas, de los datos, de las evidencias del delito, ¿no? Y si esas evidencias están de repente en un registro que tiene cierta protección legal, será por mandato judicial, me imagino que habrá existido un mandato judicial para poder ingresar a recoger o hacer este tema de allanamiento. Yo no sé si el fiscal tenía un mandato, una orden judicial para ingresar. Ahora, pero así como fiscal, ¿no? A mutuo propio que pretenda irrumpir para hacer un allanamiento en estos ámbitos del Palacio de Gobierno, me parece bastante, diríamos, no lo encuentro una justificación. Sí, lo encontraría en la medida que tenga una autorización judicial para ingresar. Pero también debo decir que no se puede uno negar, ¿no?, a entregar las evidencias o las huellas o los datos vinculados a una actividad delictiva, ¿no? Este, y más aún más, más allá de la protección legal, considero, diría, la justificación social, ¿no? Yo, si de repente en mi domicilio hay huellas de delitos, yo tendría que entregar todas esas huellas porque forma parte de la colaboración que tiene todo ciudadano. No es una facultad si quiero hacerlo, no. Es un deber. Claro. Ahora, lo que ocurrió aquí es extraño, doctor Ábalos, porque de la fiscalía se filtró información en el sentido, doctora Leemba, perdón, se filtró información en el sentido de que había habido la resistencia a la realización de esta diligencia, pero resulta que están las actas en las cuales se acredita que toda la información que la fiscalía solicitó fue entregada. Y está en las actas. Hay cuatro o cinco actas donde se registra la entrega de toda la información que estaba siendo solicitada. Y sin embargo, donde hay el conflicto es en el momento donde se pretende ir más allá, supuestamente, de lo solicitado, que es irrumpir en el espacio del despacho presidencial para interrogar gente, recoger celulares, computadoras, revisar cajones. Entonces, eso aparentemente iba más allá de la atribución que esa resolución le daba al fiscal. Y ahí viene la discusión, ¿no? Si esto implica al presidente, entonces no debería ser la fiscal de la nación la que ordene estas diligencias? Bueno, no tengo yo el detalle de cuál habrá sido el pedido del allanamiento y la justificación para ello. Más aún no tengo ni siquiera el detalle si es que contó con una autorización judicial. Y por eso prefiero ya ponerme de comentar, porque no tengo... No, no hubo autorización. Fue una solicitud de información. Ni siquiera fue formalmente un allanamiento. Ah, bueno. Entonces, si a mí me piden una información y la entrego, he cumplido con el mandato de la autoridad fiscal, ¿no? Hasta ahí llega mi intervención. Tampoco... Todas las investigaciones también tienen que ser acotadas a lo que se pide, ¿no? Ahora, este tema de la vacancia presidencial, ¿cómo manejarlo, doctora? Porque, es decir, muchos especialistas dicen, en realidad, históricamente, esto se refirió a la incapacidad mental. Sin embargo, la limitación de que, por ejemplo, ante la evidencia de que un presidente esté involucrado en actos de corrupción, y no lo puedes investigar por eso, entonces, lo que se ha hecho es interpretar que la permanente incapacidad moral también se refiere a que el presidente esté involucrado en actos de corrupción, por ejemplo, ¿no? Pero, en este caso, ¿podría aplicarse realmente para el profesor Pedro Castillo? A ver, este... legalmente, formalmente, no hay una interpretación de que se entiende por vacancias, por la causal de incapacidad moral permanente. No hay una fórmula abierta que el tribunal no lo ha zanzado. Hubiera sido interesante que la incapacidad moral debe leerse en ese sentido, incapacidad mental, o un tema vinculado a la conducta del mandatario, pero no, hay un vacío, y al haber un vacío, pues todas las interpretaciones pueden ser, diríamos, bienvenidas a ello. Ahora, ¿usted cree que el Tribunal Constitucional pudo hacer más? Usted me ha dicho hace unos minutos, algo así, es una especie de autocrítica, digamos, como tribunal, que se pudo hacer más para definir más claramente, interpretar más claramente cuáles son los parámetros para definir qué cosa es permanente incapacidad moral. Exactamente, y por eso yo siempre reconozco que ese es un pasivo de la institución. Lamentablemente no se alcanzó la votación. Cuatro magistrados, que ahí pueden estar leer sus votos, dijeron que no cabía ahí a pronunciarse, improcedente el pedido. Y tres magistrados, dentro de los que yo me involucro, sí le dimos un contenido en nuestros votos, pero las decisiones en el tribunal se toman por mayoría. Claro. Y la presidenta, cuatro votos, decidieron guardar silencio frente a tres que queríamos darle un contenido. Es importantísimo darle un contenido para zanjar y no alegremente se esté mal utilizando una figura que ha sido concebida en una lógica diferente. Por lo menos yo he asumido que la incapacidad moral permanente está vinculado con la conducta de un mandatario que hace que genere tal reproche social que ya ni siquiera sea sostenible su permanencia en el cargo. Le pongo un ejemplo. Supongamos que el presidente de la República se dedique a ser alcohólico, se convierte en un alcohólico, en un drogadicto, que constantemente esté con estas pautas de vida. Claro. Y en esa situación, pues no solo si mentalmente le va a ser bien o no despachar de manera exitosa, también esa conducta va contra por lo menos los valores que como sociedad queremos. Acá se está impulsando que no al consumo de drogas, no al alcohol, sin embargo el presidente es un gran consumidor de drogas y encima alcohólico y así gobierna el país. Ahora, eso sí es un tema de la vacancia, ¿no? Porque es un reproche social que hacen insostenible la permanencia en el cargo. Y ojo, hay que recordar que el presidente también representa un gran electorado, por algo está sentado ahí. Yo no estoy hablando de Castillo, estoy hablando de general. Claro, en general, me queda claro. Exacto. Entonces, hay un gran poder ahí de la voluntad popular expresada, pero que esa voluntad popular se va a hacer a un lado para sobreponer este otro principio, este otro interés, ¿cómo podemos tener como un mandatario que personifica a la nación, no teniendo pautas de ser drogado, borracho y así dirige el país? Eso hace que se tenga que retirar. Está claro que eso es una tarea pendiente, Marianela. No sé si llamarla usted, porque es presidente del Tribunal Constitucional o tú, porque la conozco desde hace demasiados años. Tengo, le juro, los mejores recuerdos, parte de los mejores recuerdos de mi vida han ocurrido en la oficina de quien fuera su padre, Genaro Ledesma Izquieta, en el Hotel Richmond, ¿no? Con Laura Cayer, con Manuel Escorza. Y yo era, Marianela, era un mocoso de 24 años, y su padre me hizo personero legal del FOSEP, mocoso. Le juro que nunca en mi vida aprendí más que en esas horas de horas que pasé. Y me acuerdo de Chumbeque, me acuerdo de Chumbeque del Perro. Un abrazo, Marianela. Gracias, un abrazo también, y que sean mejores, buenos tiempos en los que vengan. Un abrazo. Para todos. ¿Y tú, qué opinas de la opinión que dio la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, sobre el incidente en el despacho presidencial? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!